Hola, mi nombre es Ricardo Santos. El día de hoy vamos a utilizar el GH Force para trabajar hombros. El ejercicio que vamos a hacer se llama vuelos laterales con poleas y lo vamos a utilizar para trabajar deltoides y trapecios. Ajustamos la polea en lo más bajo del rack y colocamos el estribo en la polea. Contrayendo el abdomen, la idea es que llegues la mano a nivel del hombro, sin pasar de allí. Este ejercicio puedes hacerlo 4 series entre 10 a 12 repeticiones con cargas bajas aumentándolas progresivamente. Espero que te haya servido. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales en Sonos OK por Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube. Nos vemos la próxima.